Pagos excesivos o no justificados a personal municipal. Anomalías en la adjudicación y tramitación de proyectos como la Plaza de Toros, así como en esta otra obra emblemática del municipio, la Casa de Cultura. El Ayuntamiento de Bolaños está siendo investigado por presuntas irregularidades en los últimos años de gobierno del popular Daniel Almanza, hechos que según la Fiscalía podrían haber supuesto un perjuicio patrimonial al erario público. Lo que entienden es que ha existido un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento y que ese perjuicio patrimonial se debe devolver, es decir, que alguien debe responder de ese perjuicio patrimonial y en su caso responder de él devolviendo la cuantía económica que en su día sea. Y en este momento lo que hace el Tribunal de Cuentas, lo que está haciendo el Tribunal de Cuentas es intentar determinar exactamente eso, cuál es la cuantía exacta de esa responsabilidad patrimonial o contable y quién son los responsables. Y es en ese momento en el que estamos en el Tribunal. En el caso de la Casa de Cultura, el auto que maneja el Tribunal de Cuentas refleja que fue adjudicado mediante subasta, cuando en la práctica se concedió a la oferta más cara. Algo que según el actual alcalde socialista Eduardo del Valle era una forma habitual de trabajar del anterior de DIN. Yo creo que existía una tendencia desde la Concejalía de Hacienda y de Personal, fundamentalmente y de contratación, a hacer contratos sin control. Sin control por parte de los órganos del Ayuntamiento, sin control por parte de la intervención municipal. Y por eso se hacían estos contratos sin control y al final lo que resulta de ese descontrol es que los bolañegos hemos sido perjudicados patrimonialmente. Otro tema que investiga el Tribunal de Cuentas es el acuerdo marco y el convenio colectivo que según Eduardo del Valle previeron incrementos salariales para 2006, al menos superiores a los autorizados por las leyes de presupuestos. Ahora Eduardo del Valle pide tiempo para que el Tribunal de Cuentas investigue y clarifique la situación.